El canal Apiao es muy amplio y profundo. Comunica los golfos de Ancud y Corcovado entre la isla de Apiao y la de Chuit, del grupo desertores. Su significado es caleta protegida. Sus aguas han visto la valentía, tesón y empuje de las mujeres de Chiloé y las duras y sacrificadas faenas de los hombres de mar. Presentación, segundo año B. Cuando el sol ya quiere entrar sobre el rojizo horizonte, despierta el mito en el monte y se recoge la mar. Sale entonces a mariscar, a Chilo da su esperanza, y en su follera una danza, el viento empieza a bailar. Pilota valiente, dura es la faena, bajo la marea debes mariscar. Cántame sin pena, un antiguo mar, y en mi lancha vela me lo llevo al mar. Pilota, sangre huilliche, valiente herencia ancestral, por año tus pies desnudos son besados por el mar, y en el golfo de Corcovado se te aviso navegar, y así el telar de tu vida vas tejiendo sin cesar. Pilota valiente, dura es la faena, bajo la marea debes mariscar. Pilota valiente, dura es la faena, y en mi lancha vela me lo llevo al mar. Pilota, mujer sureña, sonrisa primaveral, la lluvia del largo invierno no sabe cómo apagar, el fuego de tus fogones, que comienzan a bailar, tu rechazo. Niña, sube a la lancha, ay niña y apúrate, el viento está favorable, nos vamos a Chinoé, el viento está favorable, nos vamos a Chinoé. ¡MURA A BIN TODOS! Piña, sube a la lancha, ay niña ve la nabeta, en las alturas del mar. ¡NURA será la faena, niña ve la nabeta! ¡ zaman! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!